El Zapote Verde Un sapo viejo y maduro se miraba en un espejo Decía, ah como estoy guapo, ni me arrugo ni estoy viejo Traía el retrato de su hijo tras del espejo prendido Y decía con regocijo, soy yo rejuvenecido Presumiendo la corbata, decía el sapo rabo verde Yo apuesto y gano harta plata, soy de los que nunca pierde Cuando voy de cacería, ya sea de noche o de día Me llevo el rifle y la capa La puntería nadie iguala, donde pongo el ojo pongo la bala Y la niebre nunca se escapa Se creía muy guapo el sapo con su saquito moderno Estoy gordito y no flaco, porque así como como, duermo No alcanzo a abrocharme el sapo No alcanzo a abrocharme el saco, se disculpaba el gordote Es que antes yo era un sapito y ahora soy un zapote El presumido y jactancioso con los halagos vive dichoso El vanidoso y arrogante con su suegra que lo aguante Bravo Un aplauso Estamos bien el tapote verde Gracias.